Me gustaría recordarte así, con la sonrisa enamorada Como un ser solo hubiese salido aquí, dentro de tu mirada Me gustaría recordarte, ya ves, como una historia importante y sincera Aunque se viene el sentimiento, ahora es como brisa ligera Estoy pensando en palabras de adiós que dan un dolor intenso Pero si buscas en el seque encontrarás agua en el desierto Hay amores que te darán una emoción para siempre Momentos que quedarán así, grabados en la mente Hay amores que te darán una canción para siempre Palabras que quedarán así, dentro de la gente Me gustaría poder dar mucho más Mucho más tiempo del que puedo darte Pero en mi mundo no estás tan solo tú Y ahora debo dejarte Cruzaré mares y montes que ahora yo quiero ver de nuevo Muchos amigos me esperan para inventar juntos otros juegos Hay amores que te darán una emoción para siempre Hay amores que te darán una emoción para siempre Momentos que quedarán así, grabados en la mente Hay amores que te darán una canción para siempre Palabras que te darán una canción para siempre Palabras que quedarán así, muy dentro de la gente 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 Una emoción para siempre Una emoción para siempre Una emoción para siempre Momentos bellos que quedarán así, grabados en la mente Momentos bellos que quedarán así, grabados en la mente Palabras que quedarán así, muy dentro de la gente No, 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 no